que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame donde estamos subiendo vídeos lo que es frecuentemente de juegos nft de idros de box de telegram de proyectos de criptomonedas que nos parecen a nosotros interesantes y los compartimos acá con todos ustedes mencionarles primeramente que se puedan suscribir a mi canal y activar lo que es la campanita para que ten pendiente de todos estos vídeos que voy a estar subiendo frecuentemente y también mencionarles que se puedan unir a mi canal de telegram donde estoy subiendo información diferente también de otros proyectos de criptomonedas en los cuales ustedes pueden también participar para tener la oportunidad de ganar criptomonedas por allí también así que si nos han unido a lo que es mi canal de telegram unanse para que estén pendiente de esa información bien sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien hoy les traigo un nuevo juego nft que anda circulando por las redes se llama goblin may si es un nuevo juego nft obviamente va a empezar en lo que es como un pop de telegram como la mayoría de estos proyectos que están lanzando sus minijuegos primero en la aplicación de telegram y acá pues en su página principal nos da un recorrido de cómo nosotros podemos ir jugando acá si nosotros acá tenemos que primero desbloquear lo que es una mina mejorar lo que es nuestros personajes nuestras herramientas para poder éste obtener más tokens y poder ir mejorando también lo que otras herramientas entre un juego como son nuestra carretilla de silver si como es también nuestro martillo nuestro pico para poder obtener obviamente más tokens y vamos a poder ir desbloqueando lo que son diferentes tipos de niveles de mina que en esos diferentes tipos de niveles de mina nosotros vamos a poder ganar obviamente más tokens y bueno la mayoría de estos juegos son casi parecidos y acá por ejemplo lo que nos deja ver mayormente es eso si tenemos sus redes sociales aquí arriba telegram su twitter su youtube su tiktok y mencionando un poco lo que es el twitter es un juego que está muy muy nuevo tiene apenas 7400 seguidores pero han estado subiendo información y eventos interesantes por ejemplo uno que leí por acá es éste que se encuentra acá vamos a traducirlo y menciona acá que ya podemos cambiar nuestras monedas de plata por tom si entonces quiere empezar a ganar dinero de inmediato estás cansado de recibir sólo sobras cada seis meses tenemos buenas noticias para ti y no olvides contárselo a todo el mundo entonces una de las noticias buenas que tiene este juego es que ya se puede intercambiar lo que los tokens verdad por lo que es la criptomoneda de todo pero bueno vamos al juego entonces para ver eso bien estando aquí en el juego nosotros cuando iniciamos por primera vez a nosotros no van a estar dando diez mil monedas de bronce verdad como pueden ver acá vamos a tener dos tipos de monedas lo que son la bronce y la silver la silver no ha salido todavía verdad la silver es la que nos va a dar dinero a nosotros como el juego está muy nuevo vamos a poder estar lo que es obteniendo la moneda de bronce si esta moneda de bronce nosotros la vamos a ir obteniendo dentro de nuestra mina y aparte de eso nosotros vamos a ir mejorando lo que es nuestros mineros verdad si nosotros vamos a darle aquí atrás si nosotros nos vamos acá donde dice mineros nosotros vamos a poder ir comprando diferentes tipos de mineros verdad desbloqueando lo que son slots de mineros pagando obviamente con este token de bronce pero nosotros le damos acá y vamos a desbloquear lo que es el nuevo personal a medida que nosotros vamos comprando personal verdad en este caso que serían duendes nosotros vamos a poder estar farmeando más toques de bronce por día algunos duendes en este caso necesitan por ejemplo este necesita un pico de nivel 3 entonces nosotros vamos acá donde dice material y vamos a mejorar el pico a nivel 3 si ya al mejorarlo nos vamos otra vez a personal y ya podemos entonces obtener el el trabajador en este caso y cuando compremos otro o el tercero en este caso nos va a pedir que debemos subir nuestro martillo perforador a nivel 3 se nos vamos otra vez a material y aquí en martillo perforador perforador lo mejoramos vamos a personal nuevamente y ya podemos entonces comprar básicamente esto para poder reunir obviamente más monedas de bronce diario verdad y poder entonces obtener más tokens aquí en la mina nosotros también podemos mejorarla verdad para poder aumentar lo que es nuestro depósito de bronce por día verdad simplemente lo que hacemos es mejorarla y la subimos de nivel y en cuanto a la carretilla como les mencioné anteriormente nosotros vamos a poder ir farmeando por decirlo así obviamente más tokens verdad entonces aquí simplemente hemos pagar cinco mil por ejemplo y ya vamos a poder aumentar lo que es ese esta herramienta como tal si entonces acá nosotros vamos a poder ir viendo nuestros tokens de bronce que van a irse farmeando a medida que vaya pasando obviamente el día pero bueno esto no es todo porque si nosotros nos vamos acá donde dice otra nosotros vamos a tener un hidro que ellos van a lanzar lo que es la noticia próximamente verdad y este hidro obviamente nosotros vamos a poder ir participando participando para poder ganar algunos toques pero aparte de eso nosotros tenemos que mejorar como les mencioné nuestra mina verdad ponerla al máximo yo tengo la mina nivel 1 pero nosotros vamos a poder ganar lo que es la moneda que de verdad nos va a pagar a nosotros en la nivel 7 si en esta nivel 7 y en esta nivel 8 nosotros vamos a poder estar ganando lo que es el token de silver si aquí nosotros vamos a poder ganar este token ganando lo que es el token de silver si aquí nosotros vamos a poder ganar este token verdad que va a salir próximamente obviamente pero como nos menciona acá en la página si nosotros nos vamos acá abajo verdad en esta parte de sección que está aquí nos menciona que a nosotros ugradear la mina a nivel 7 a nivel 8 nosotros vamos a poder ganar silver coins ese silver coins nos va a ayudar a nosotros entonces a ganar lo que es la criptomoneda de ton si nosotros vamos a otra y nosotros nos vamos a intercambio nosotros vamos a poder intercambiar una moneda de silver por lo que 0.00002 ton verdad pero si nosotros entonces tenemos lo que es un millón de silver nosotros vamos a poder intercambiarlo por dos ton si esto es el intercambio que va a haber en lo que este juego como tal pero también tenemos otra forma de ganar dinero que donde dice bounty nosotros vamos a poder hacer algún contenido ya sea en cualquier red social que ustedes quieran colocarlo colocamos lo que es el enlace dejamos una pequeña información y nosotros vamos a poder tener la oportunidad de obtener una recompensa de 200 ton si entonces tenemos diferentes formas de poder generar en lo que es este juego como tal de plano debemos ir lo que es mejorando nuestra mina verdad poco a poco como nos están regalando prácticamente lo que es el token de bronce nosotros vamos a poder ir mejorando lo tranquilamente otra forma también que nosotros vamos a poder ir ganando lo que es el token de bronce el 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 bonus diario verdad nosotros darle acá bueno yo lo complete pero nos van a ir dando diariamente diferentes montos de bronce yo tengo 19 bueno tenía 19 mil porque el día 1 me dieron 10 mil pero parte de eso tenemos también acá lo que son tareas de redes sociales como pueden ver acá y nos van a estar dando 10 mil por suscribirnos en su canal de telegram 10 mil por suscribirnos en su canal de youtube y aquí simplemente con estas estas actividades que tenemos acá vamos a poder reunir buen número de tokens de bronce para mejorar nuestra mina más rápido si así que bueno este juego que les quería traer hoy debemos aprovecharlo al máximo que está recién salido si y tiene varios eventos que ellos van a ir subiendo de poco a poco así que si les ha gustado el vídeo suscríbanse al canal apoyenme con un like déjenme un comentario que les parece este este juego y si tienen alguno que quieran recomendarme me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo y